Este comité tiene como objeto trabajar de la mano con el Instituto de Investigaciones Legislativas de esta legislatura con la intención de celebrar una serie de actos jurídicos que entre los que pudiéramos destacar, entre algunos que pudiéramos destacar son los convenios con otras instituciones con el fin de hacer llegar al poder legislativo herramientas y tecnologías que puedan ayudar al desarrollo de los trabajos que se realizan al interior de la legislatura, colaborar con el trabajo de las y los diputados. Destaco que este inicio de la legislatura ha sido de provecho para el Instituto. Se han logrado tres convenios en lo particular.